¿Cómo te llamas Margarita Bullrich? Me llamo Margarita Bullrich, tengo 18 años y soy de Buenos Aires. En mi familia somos siete, son mi mamá, mi papá, mis cuatro hermanos y yo. Con mi papá cantábamos siempre, pero a los nueve años empecé a hacer comedia musical. Cuando subí al escenario, no sé, como que era mi momento, sentía que era mi momento, que era yo frente al mundo. Esta primera actuación se la dedicaría a mi papá porque él me generó este amor por la música que tengo ahora, entonces se la dedicaría a él. ¿Vos comenzaste cantando con él? Sí, 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 sí. El amor por la música de él completamente. Surge de papá, de Esteban. Se emocionó y está muy bien que lo hagas, porque la verdad que es hermoso también que acompañes a tu hija en este momento y toda la familia, ¿no? Y le pregunté a él cómo fue esa época que cantaban juntos y él fue escribiendo la respuesta acá con sus ojos. A ver. Canto muy mal, pero tenía la memoria de mi infancia, que había un piano en casa y nunca aprendí a tocarlo. Me dije, cuando sea padre, voy a promover la música en mis hijos. Margarita fue la que más mostró la beta musical. Así cantamos King, Jorge, Brichler y hacíamos dúos. Sí, sí, empezamos. Queen era como lo que más escuchábamos. Siempre, siempre. Pero sí, también Jorge, Brichler. Cantabas mucho colgando en tus manos. Él aparte, tipo, del hombre y yo de la mujer y no, no se cantaba. Era, tipo, nuestro dúo. ¿Vos como mamá ya sentías el talento de tu hija? Sí, por supuesto. Yo, de chica también, moría por cantar bien y, bueno, hasta recé. Le pedí a Dios, por favor, mándame buena voz, pero bueno, se la regaló a mi hija. Siempre fue como... Y la voz tiene, ¿no? Como locutora. Próxima vez, si no funciona el canto... Vamos a ver. A la voz locutora. Bueno, y Esteban, ¿qué se siente acompañando a tu hija en este momento de tu vida? Mucho orgullo, mucha emoción. Estoy feliz porque veo a mi hija haciendo algo que la apasiona, siguiendo su corazón. Creo que un padre no puede tener sueño más pleno. Está muy bien. Nos emociona a todos, viste, escucharlo, porque... Sí, no sé cómo es. Es que es muy difícil. Conteniendo. Sí, sí. Pero bueno, nos emociona también que vos acompañes a tu hija en este momento. Me emocionís también. Te juro, es muy difícil que en este momento ver el esfuerzo y la emoción de él también, ¿no? Lo que vos estás viviendo, de alguna manera, inspira a un montón de gente que también está viviendo esta enfermedad o cualquier otra enfermedad degenerativa y que se puede salir adelante, ¿no? Y acompañar a la familia, acompañar a tu hija con tanto amor en este momento. El ejemplo de que hay alegría en medio del dolor, como que no... Totalmente. No sé, no estamos hechos para sufrir. Que se puede, que se puede. Y hoy Marga. Y la vida son momentos también. Causa de salir. Este es un lindo momento y estamos acá y la vida es hoy. Como dice Esteban, este es el momento. Creo que la frase que me acompañaría en este momento es, la vida es hoy. Porque como que pueden pasar un montón de cosas, pero el momento es ahora y hay que aprovecharlo, disfrutarlo, porque tenemos la posibilidad de tenerlo.